Esta es la historia de un sábado, de no importa que mes, y de un hombre sentado en el piano, de no importar que viejo café. Toma el vaso y tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor, y se agarra su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción. Toca otra vez, viejo perdedor, hace que me sienta bien, es tan triste la noche que a tu canción, sabe a derrota y a miel.